Esa era clase, esa clase de hombre, así era él, no te resolvía las cosas, no era, no era de que, no, no, mojito, tienes que hacerlo por aquí, porque si es, no, no, ¿por dónde te vas a ir por ahí? Con cuidado, eh, y ahí vas, y hazlo, ¿qué pasó? Pues, te dije que con cuidado. W1420 presenta en vivo y en directo, al líder de la información en Tamaulipas, Fructuoso Science, la entrevista, el análisis, la polémica y la crónica de los hechos más importantes, la noticia al estilo de Fructuoso Science, W1420, con la pasión de la verdad, iniciamos. Mario, ti te tocó, eh, dirigir el destino de Matamoros entre el 2002 y el 2004, ¿cómo recuerdas aquel 2001, aquel 2001 previo a que llegaras a la presidencia municipal? Eh, primero, te tendría que decir algo, eh, creo que todos los, todos los alcaldes, todas las presidencias de Matamoros, todas tienen sus bemoles, ¿no? No son diferentes unas a otras, cada quien le tocó lo que le tocó y, eh, no quiere decir que, que uno la tuvo más fácil, otro la tuvo más difícil, todos tuvieron problemas, te lo aseguro que, una presidencia municipal es una, es una cajita de sorpresas, todos los días tienes sorpresas, todos los días pasan cosas, todos los días estás envuelto en situaciones con las que tienes que lidiar. Pero bueno, eh, o sea, todas son difíciles, eso es a lo que me quiero, me quiero referir, no hay una fácil. En el 2001, como dices, parece que fue ayer, fue un año de enfrentar una campaña con mucha polémica, con, con mucha, mucho dinamismo, no solo de nosotros, sino también de la oposición, que también una, era gente que realmente sabía hacer campañas que... Fue una campaña muy competida, de las más competidas, yo creo, en la historia de Matamoros. Yo creo que la más competida. Bueno, no de la historia de Matamoros, porque para atrás, bueno, te podría decir que sí, pero no quiero quitarle mérito a nadie, ¿no? Este, sí fue muy competida. Yo creo que los candidatos, el candidato, los candidatos y la gente con la que competimos fue gente que realmente sabía lo que estaba haciendo, sabían impactar en la población, sabían moverse muy bien, era gente que realmente se había hecho en el medio y conocía el medio, ¿no? Entonces fue una campaña con mucha fuerza, con mucho dinamismo, con, yo creo que fue la última que se pudo hacer así, ya después se reguló bastante las campañas. Y bueno, pues este... ¿Revertiste tú, Mario, una, una tendencia o números muy adversos, muy negativos al principio de la campaña? ¿Estabas muy atrás en los números? Sí, lo que pasa es que, vamos, por la misma fuerza que esta gente con la que hacía campaña, que hay que reconocerles que hacían una campaña muy intensa, ellos eran muy intensos para hacer sus compromisos, para hacer su campaña, este, y nosotros éramos, fuimos un poco más respetuosos, más, fuimos más despacio, ¿no? ¿Cómo aquel del campeón y el retador en el box? Más despacito, o sea, fuimos midiendo el terreno, fuimos midiendo el terreno y estuvimos viendo, pues, cómo fuimos sumando, ¿no? Ellos empezaron muy fuerte, como dices tú, sí, efectivamente, y mucha gente decía, pensaba que no la íbamos a hacer y, bueno, dijeron mil cosas, ¿no? Que me iba a resbalar con una cáscara de plátano y que me iba a caer y que no iba a llegar y que me iba a infartar porque estaba muy gordo. En fin, pero a todos le sacamos la vuelta, ¿no? Llegamos y aquí estamos, ¿no? Por eso estamos aquí hoy porque soy un expresidente municipal de Matamoros y gracias a, pues, a esa experiencia, ¿no? Sí. Oye, Mario, eh, eh, Tomás Yarrington, eh, ¿era muy tu amigo? Tomás Yarrington era, sí era mi amigo, este, pero no era mi papá. Hace un día me dijo, un día que le fui a pedir cosas para Matamoros. Me dijo, ni que fuera tu papá para estar atento a lo que tú quieres. A Tomás Yarrington había que presentarle un proyecto y que se viera que era de beneficio a Matamoros. Si me permites, vamos a una pausa. Seguimos con el ingeniero Mario Solesi, expresidente municipal de Matamoros, presidente de la administración 2002-2004. El tema que viene luego de los mensajes. Tomás Yarrington. Platicando con Mario Solesi, presidente municipal de Matamoros del 2002 al 2004, eh, el tema antes de ir a la pausa, eh, Tomás Yarrington. Bueno, hay quien, hay quien, eh, eh, pudiera ver que Tomás Yarrington fue, pues, prácticamente quien te antecedió en la presidencia municipal de Matamoros y que, de alguna forma, esa, esa amistad, Mario, te puso, te puso en posiciones claves. Entonces, eh, ¿cómo, cómo es esa amistad con Tomás Yarrington? Mira, primero, déjame decirte, Tomás tenía amigos, este, pero no amigos en política. Sus amigos eran sus amigos y los políticos eran diferentes. Yo tuve la fortuna de ser su amigo, este, y muchas veces, y lo dijo Recho Iquedito, que muchos de sus amigos no habían sido políticos, no le habían, no habían, no habían funcionado como políticos. Entonces, a mí me dio la oportunidad, porque en el momento que yo fui candidato, yo era el que, el que estaba en las preferencias del, de la gente por el trabajo que se había hecho, ¿no? Por eso llegué a donde llegué, porque había seis gentes más que querían ser alcaldes. Yo recuerdo. Y no, y no, yo creo que en ese momento de que se midió quién podía ganar en un momento dado, yo salí con la, con la puntuación más alta. Por eso llego, si no, no por otra cosa. No por la amistad. Al contrario a lo que mucha gente pueda pensar y decir. Pues es que, es así como que por asociación de ideas es, es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Pues sería lo más fácil de pensar, ¿no? Cuando no queremos pensar. Pero si tú tienes, si tú te das cuenta cuando, en política tú no puedes jugar con, no juegas con, con los cariños. Quien juega con cariño se equivoca. En la política tú juegas con quien, con quien debe ganar, con quien debe ser, con quien la gente quiere. Si no te equivocas. Si tú vas y pones, yo quiero poner a mi primo, porque mi primo es mi primo y yo quiero mucho a mi primo. La gente te castiga. La gente, Matamoros es una novia muy rejega. Matamoros no es fácil. Me, me dices que Tomás Yarento, cuando fue gobernador y tú, alcalde, siempre te dijo que no era tu papá. Sí, porque yo la primera vez que fui le decía, oye, Matamoros necesita todo esto y le hago un proyecto. No, era complicado. Había que presentarle proyectos, había que mostrar el beneficio que se iba a tener, iba a tener la ciudad. Y que pudiéramos. Por ejemplo, el de los puentes. En los puentes él no autorizó el dinero hasta que el Congreso me lo autorizó. Y me pidieron que fuera a defender el, que pidiera el crédito y que lo fuera a defender el Congreso. Y ¿quién crees que lo, quién crees que lo defendió? Fuimos y se lo platicamos, sentamos a los panistas y les dijimos por qué teníamos que hacer los puentes. Y fuimos y sentamos a los priistas y les dijimos por qué los teníamos que hacer. Y sentamos a todas las secciones, a todas las áreas del Congreso, vamos a todos los partidos. A todas las bancadas ahí. A todas las bancadas. Y quien se sube a la tribuna a decir que debía darse el crédito es Ramón Antonio Sampaio. Dice, lo que están proponiendo es muy bueno para Matamoros. Y era un panista. Exalcalde de Matamoros. Exalcalde de Matamoros. Yo creo que, Mario, la política es el poder dirimir las diferencias para llegar a una mejor conclusión. Y yo digo que a veces nos empezamos ahí a emproblemar y a rasgar las vestiduras. Y nos hacemos sectarios completamente cuando decimos que nomás los de este lado son los buenos y los de allá no. Y que nada más las propuestas que yo traigo son buenas y no hay otras más. A ti te tocó dos cosas. Ser político y también ser estratega de la política. Porque finalmente, Mario, tú ejerciste el poder en Matamoros. Y tú también fuiste el responsable de la elección de Baltasar Hinojosa. ¿De las dos? ¿De la de Baltasar? ¿La dos de Baltasar? Las dos de Baltasar, te tocó a ti. En aquel tiempo, yo como reportero, me tocó verte operar esa estrategia. Lo que quiero decir es que no fuiste un presidente municipal apático, sino fuiste alguien que se metió no solo para cumplir con lo suyo. No es que te metas o no te metas. Tú como presidente municipal o como político tenemos un compromiso. Y lo que tenemos que hacer es primero tener un sentido social. Si tú tienes un sentido social y trabajas con la gente, la gente te responde. Yo trataba de estar cerca de la gente y lo más importante no es que yo estuviera cerca de la gente. Es que todos los funcionarios del gobierno estén cerca de la gente. En la presidencia municipal, el presidente no es el gran hombre. Todos tienen una responsabilidad. Yo me acuerdo, Fructuoso, que si tú estabas en la televisión y había una llamada y te decían algo, yo inmediatamente decía, a ver, ¿quién lo dijo? A ver, tome los datos, ¿quién lo dijo? ¿Qué es? Y atiéndalo. Y en otro medio de convención igual, porque eran quienes, por donde me podía llegar a mí la información de que algo no estaba bien. Es que luego dicen que en las presidencias municipales se generan ahí unos grupos, unas camarillas en las que no dejan que el alcalde... Se hacen grupos ahí alrededor. No es que te bloqueen, no es que se hagan grupos, es que finalmente son muchos los problemas y a lo mejor te tapan una cosa con otra, ¿no? Te tapan una cosa con otra. Entonces, por eso para mí era muy importante lo que decías tú, lo que decía Martín Cifuentes, lo que decía Andrade, lo que... Todas las noticias, o sea, todo, a ver, ¿qué está diciendo la gente? Era importante, es importante. Entonces, yo creo que es parte del trabajo que se hace. ¿Tú crees que el estilo de todos los alcaldes es igual? No. Cada quien es... Cada quien trae su moral. Cada quien lo... Es el alcalde y sus circunstancias es terrible. Porque, para empezar, yo creo que es la posición más sola del municipio. Platicábamos hace un momento de la responsabilidad política del alcalde. En su momento, a ti te tocó, y me... La historia me lo permitió, el verte operar estrategia política en la campaña de Baltasar Hinojosa. Un candidato le agradece al alcalde lo que hizo por él y cuando llega, lo hiciste tú con tu antecesor, lo hizo tu sucesor contigo. Pues yo te puedo decir, por ejemplo, te voy a hablar de un alcalde. Sí. Don Omar Zamorano Ayala. Y yo creo que cuando habete dicho Don Omar Zamorano Ayala, Omar es un caballero en toda la extensión de la palabra. Yo no sé, eso que te lo diga él, yo no sé si yo hice algo mal. Pero Omar, para mí ha sido, fue un... Primero fue un hombre a quien respeto mucho. Porque me respetaba él mucho a mí, por eso lo respeto mucho. Y te puedo decir que no he visto a nadie más trabajador que él. Baltasar Hinojosa. Baltasar es mi amigo, lo conozco desde niño. Este... Yo creo que Baltasar tiene una... Una oportunidad, vamos, de gobernar Matamoros. Y bueno, pues la sacamos adelante. Baltasar, como te digo, pues es mi amigo. Yo hablo para atrás porque yo te puedo decir... Hablo de Omar porque yo siento Omar y veo Omar, ¿no? Más para adelante yo te puedo decir porque, bueno, yo operé para aquel... Porque así era en aquella época. O sea, yo operé desde el primer día que tomé posesión para que un periodista llegara a la presidencia. Vamos a hacer una pausa comercial. Estoy platicando con Mario Solés que hoy, bueno, está dedicado a sus empresas. Y que, bueno, pues desde allá, desde los 16, 17 años, Mario ha sido, entre otras cosas, pues guía de turismo cinegético, organizador de todo esto. Pues vamos a platicar acerca de esto y de lo que está haciendo hoy y también de la estrategia política que requiere el PRI en Matamoros. Estamos de regreso platicando con Mario Solés y que, bueno, ahora, pues, tamales, tortillas y... Tamales, tortillas y todo lo que se sume. El espíritu emprendedor, Mario, digo, yo sé que desde los 16 años haces cosas, ¿no? Pero... Como te dices, hace rato empecé trabajando como guía cinegético. Resulta que hace algunos años me... Una amiga llegó y me dijo que había mucho... Que había mucha necesidad de trabajo. Y yo le dije que yo... En alguna ocasión yo había visto un proyecto de poner una fábrica de tamales. Pues que había mucha gente que quería trabajar. Entonces me fui por el rollo de los tamales. Y acabé dándome cuenta que no, nadie quería trabajar. Querían que les consiguieramos sueldo y que les pusiéramos una chamba donde no tuvieran que moverse. Pero en el ínter, o sea, en el ir tratando de que las cosas salieran, pues resulta que ahorita tengo, no sé, 25, 30 gentes trabajando conmigo. 25, 30 familias dependen de mí. Y aunque la situación está mucho, muy complicada, no he... No, este, no quiero cerrar, no quiero parar, vamos. Porque, bueno, pues son 25 gentes que viven de... Que trabajan conmigo, ¿no? 30 gente, ya no sé. Este, y que, bueno, pues vale la pena mantener eso y seguir trabajando por Matamoros. Te puedo decir que los tamales que te comes en el Loxo, pues son míos. Ahorita los que venden ahí en Loxo son de nosotros. Este, también le vendemos tortilla al Loxo. Estamos luchando en todos lados. Oye, y la... La lucha, bueno, en algún sentido se fue al ámbito empresarial. Pero la lucha política sigue. Y yo creo que un hombre con oficio político como tú, pues como que no se quiere tampoco despegar mucho, ¿no? De esa vocación. Pues no, es un virus y no hay antivirus. Esa es una realidad. Siempre quieres estar, este... Siempre estás vigente o estás presente. Este... Pero yo creo en el oficio político. Yo creo, digo, yo viví con un padre que sirvió 45 años y me tocó vivirlo en la campaña mía. Cuando llegaron... ¿Ustedes de qué suelecías? Estaba el señor Regegos, el señor Regegos, de repente, ¿no? O sea, nosotros no votamos por el PYMES. ¿Pero usted de qué suelecías? De Ricardo suelecías. Y el cambio de la cara... ¿Usted es hijo de Ricardo? Sí. No, ese señor, qué barbaridad. No, mi hijo, qué barbaridad. Ese señor me sirvió, me atendió. Papá está en una zona, en una área muy conflictiva, ¿no? Que era la policía. No, pues de las más. Entonces, cuando tocabas a alguien y le ayudabas a alguien, era una... Pues la gente lo recordaba, ¿no? La política, pues la política ahí está. Cuando me llaman para opinar, opino. Cuando me llaman para hacer algo, lo hago. Cuando se me llama a trabajar en alguna campaña, el varé. O lo he hecho, ¿no? ¿Piensas regresar al servicio público? No tengo idea. No es lo que yo quiera, fructoso. Así es la política, ¿verdad? Si no es lo que yo quiera. Yo puedo querer ser presidente de la república. Pero no es lo que yo quiera, es lo que la gente quiera. La gente nos lleva. El problema es cuando no sabemos lo que nosotros valemos como gente, como pueblo, vamos. Y nos dejamos llevar. Yo te percibo como un político no resentido. Pero cómo va a estar resentido si el privilegio que tuve, el privilegio que me dio Matamoros, no es más que para agradecer. Yo estoy muy agradecido con la gente de Matamoros y con Matamoros. O sea, por eso sigo aquí, por eso seguiré aquí, por eso me moriré aquí. ¿Por qué? Pues porque la gente de Matamoros me dio todo lo que tengo. Me hicieron alcalde, me permitieron ser su jefe de policía, me permitieron ser su gerente de la Junta de Aguas. ¿Qué otra cosa le puedo pedir a la vida? Vamos, o sea, y aquí estoy. Todos los días me encuentro gente y todos los días la gente. Pues gracias a Dios me dio un bien. ¿Qué edad tienes, Mario? 54 años. No, pues toda una vida por delante. Pues la expectativa son 95. Mamá de 90, papá de 95. ¿Qué voy a hacer? Son muchos años. Pues es lo que yo te pregunto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Seguir aquí, luchando por Matamoros, luchando con la gente aquí. Tratando de sacar las empresas adelante. Apoyando a mi partido en lo que se tenga que apoyar. Trabajando por el Matamoros que todos queremos por nuestros hijos. Que creo que ese debería ser el objetivo común de todos nosotros. Así como estás tú luchando aquí, dando la cara en la radio difusora. Así como estamos todos los que estamos aquí. Yo creo que tenemos que seguirle echando. No tener miedo. No tener miedo. Más bien no tener pánico. Hay que empezar los negocios. Hay que empezar a trabajar los negocios. No hay que creernos de nada. Hay que luchar. Matamoros requiere que luchemos mucho. Pero no uno solo. No quedamos que el presidente municipal. O que el gobernador. O que el presidente de la república. Nos resuelvan los problemas. No, tenemos que resolverlos nosotros aquí. Tenemos que luchar nosotros aquí como matamorenses. Lo que no arreglemos los matamorenses no lo arregla nadie de afuera. Si nosotros queremos un matamoros mejor. Tenemos que construirlo nosotros los matamorenses. Los que amamos a matamoros. Los que queremos vivir aquí. Los que ya nos venimos a vivir aquí a matamoros. Los que llegaron. Un día me dijo alguien. Es que usted es de aquí. Cuando llegaste tú. Pues llegué hace 5 años. Pues yo llegué hace 150. Pero llegamos de fuera todos. Pero ya somos de aquí. Ya estamos aquí. Ya vivimos aquí. Y si no luchamos por esto. Por lo que tenemos. Nada. No se va a componer. Por arte de magia no se compone. Me queda claro que los valores de la gente de matamoros. Son valores que no son desechables. Que tenemos que reutilizarlos. Revitalizarlos. Y generación tras generación. Darle y aportarle a matamoros lo mejor. Lo mejor de cada uno. Sin olvidarnos. También. Que entre otras cosas. En la historia. De la ciudad. Del 2002 al 2004. Un hombre como tu guberno. Te aprecio Mario. Gracias. Te lo agradezco. Y bueno. Pues aquí estamos. Que le echemos ganas. No nos rajemos. Nosotros. No le pidamos a nadie. Que nos resuelvan los problemas de matamoros. Aquí hay hombres en matamoros. Que podemos resolver los problemas. Vamos a luchar. Todos los matamorenses. Juntos. No podemos ser solos. No se puede pedirle a nadie. Que venga a resolvernos el problema. Si trabajamos todos unidos. Aquí en matamoros. Matamoros se convierte en lo que siempre. En lo que fue. Y lo mejor que todo. Lo que mejor podrá ser. Me quedo con esa frase. Gracias. Mario Solesi.